Montmartre tiene rival los play-offs. Se cerró anoche la fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol y quedó definido que Montmartre terminó en la octava ubicación. Por lo que ya tiene rival para la instancia de play-offs. El rival del Cuervo será Libertad de Sunchales, equipo que terminó en la novena ubicación de la tabla de posiciones. El primer partido será en Santa Fe y Montmartre cerrará la llave de local en el Polideportivo Capital. Cabe recordar que en la fase regular, Montmartre le ganó los dos a Libertad.